Aquí a mi lado estás Ya la fecha se ha borrado Con el tiempo Tanto que te di Y que poco me quedó En un tristo marco gris Tu foto sin color Tengo aquí tu retrato Pero no me ama Lo toco y lo mimo Pero no me ama ¿Para qué quieren un cuadro En tu cara si no dicen nada? Tengo aquí tu retrato Pero no me ama Mi amor le cuento Pero no me ama Dime que gano guardando Una foto que nunca me habla De que me sirve Bajo el frío de un cristal Tenerte aquí atrapada Aquí sentada estás Te cubre el sol de abril Mis ganas de vivir Llegan al cielo Aquí sentado estoy Queriendo revivir Lo que escondió el olvido Con su velo Tanto que te di Y que poco me quedó En un tristo marco gris Tu foto sin color Tu foto sin color Tengo aquí tu retrato Pero no me ama Lo toco y lo mimo Pero no me ama ¿Para qué quieren un cuadro Tu cara si no dice nada? Tengo aquí tu retrato Pero no me ama Mi amor le cuento Pero no me ama Dime que gano guardando Una foto que nunca me habla De que me sirve Pero no me ama Pero no me ama No me dice nada Tengo aquí tu retrato Pero no me ama Lo toco y lo mimo Pero no me ama Y me doy cuenta Que tan solo es una foto Y los recuerdos no besan Ni mi mano ni abrazan Tengo aquí tu retrato Pero no me ama Lo toco y lo mimo Pero no me ama De que me sirve Tener tu cariño En la memoria Y bajo el frío De un cristal Tu imagen atrapada Tengo aquí tu retrato Pero no me ama Lo toco y lo mimo Pero no me ama Es la misma foto Que llama el recuerdo Y me deja la hermana De nostalgia Tu retrato Pero no me ama Lo toco y lo mimo Pero no me ama Tanto que te di Que poco me quedo En un triste marco gris Tu foto sin color Te mojito Pero no me ama Lo toco y lo mimo Pero no me ama